Así está el ambiente en la ciudad de Caracas, hoy 11 de abril, 3 y 30 minutos de la tarde. No es neblina, es parte del producto de algún incendio en el área metropolitana de Caracas que daña el ambiente y produce daño a las personas, sobre todo en las vías respiratorias.